Y yo creo que acá hay muchos hombres que se van a sentir identificados con esta canción, ¿no? Que es Pescar, que hay nada, si ya me escuchen, le leen eso. Muchas gracias, hasta pronto. Pescar, que hay nada, si ya me escuchen, leen eso. Dije a mi patrona, la barra es buena y bien confortada, yo voy con unos amigos y no hay peligro en esta jornada. No pongo cara hacia afuera, ni a la pelota, deja jugar, la forma que tengo ahora es decirle a ella voy a pescar. Que es Pescar, que hay nada, un beso en la boca, de la mujer a la gran madrugada quedando loca. Que es Pescar, que hay nada, ya no sé su nombre, ya nadie se mete allá, va a haber siete pa' cada hombre. Ya pagué a quien debía, gracias a Dios estoy sosegado. Ya puse el burro en la sombra y estoy llevando hasta mi cuñado, llené el tanque del carro, compré cigarro y bebida una. Junté la caña de pesca, será una fiesta allá en la laguna. Le dije a mi patrona, la barra es buena y bien confortada, yo voy con unos amigos y no hay peligro en esta jornada. No pongo cara hacia afuera, ni a la pelota, deja jugar, la forma que tengo ahora es decirle a ella voy a pescar. Que es Pescar, que hay nada, un beso en la boca, ver la mujer a la madrugada quedando loca. Que es Pescar, que hay nada, yo no sé su nombre, ya nadie se mete allá, va a haber siete pa' cada hombre. Que es Pescar, que hay nada, un beso en la boca, ver la mujer a la madrugada quedando loca. Que es Pescar, que hay nada, ya no sé su nombre, ya nadie se mete allá, va a haber siete pa' cada hombre. Ya nadie se mete allá, va a haber siete pa' cada hombre. Ya nadie se mete allá, va a haber siete pa' cada hombre. Gracias. 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 Gracias.